Como se hace un día gris Como ahora el cielo va a llorar Sobre mi país, sobre mi ciudad Hay tanta soledad Y todos están aquí Todos como si no están Vivir sin sentir Vivir sin soñar Y nada es igual A lo que tú por dentro quisieras ver A lo que yo por dentro quisiera ser Mirar la televisión Para dejarse caer Busco algo que fumar Y el tiempo se va Sin ver para atrás Y nunca sabrás De que estoy aquí Vivir viviendo por ti Y puedo aguantar lo mal que me da Y sentirme así Y yo estoy aquí Viviendo por ti Y puedo aguantar lo mal que me da Y sentirme así Viviendo por ti Y escuché Y escuché Y escuché Y escuché Yo estoy aquí G encore de ti Mira Dijo ¡Gracias! ¡Gracias! Quise estar aquí, viviendo por ti Y puedo aguantar lo mal que me ama Y sentirme así Y ya estoy aquí, viviendo por ti Y puedo aguantar lo mal que me ama Y sentirme así Y yo Y sentirme así Y sentirme así Y sentirme así Y sentirme así